Es el turno de José Francisco Díaz de la Camisoteca para exponer también su caso de éxito. Mi nombre es José Díaz y soy el titular de la Camisoteca. Y lo primero, comentarles que no me presento de momento como caso de éxito porque llevamos dos meses vendiendo online. El éxito quizás es haber llegado hasta aquí, pero las ventas de momento no son significativas. Bueno, motivos de la inversión. Todos los datos económicos comentan que las ventas del comercio del pormenor, el punto de venta físico, disminuyen. Sin embargo, las ventas online no paran de crecer. El último dato comparativo de 2012-2011 son de un 162% de incremento de facturación. Ese no es el motivo principal del por qué decido comenzar a vender online. Pero sí es uno de ellos, evidentemente. Después hay otro motivo que tiene que ver con la marca, la identidad corporativa. Estoy convencido de que vender online va a implicar que mejore la marca de la empresa, de la mía o de cualquiera. Y la tercera, el modelo de negocio. Yo no confiaba, y no lo había hecho hasta ahora, la camisoteca como tal lleva 10 años en el mercado, no confiaba en que una inversión y un mantenimiento de lo que significa la tienda online fuera a ser rentable. Lo que decidí, el por qué me decido, es porque creo un software en el que me convierto en un operador logístico para que otros puedan vender a través de la camisoteca. Y con otros me refiero a diseñadores, a empresas y un concepto que hemos denominado la movida, que tiene que ver con la gente de la música que quiera tener su merchandising, perdón, porque no estoy habituado a hablar en público. Bueno, salto y después se los explico. Bueno, esta es la página web, el índex de la camisoteca. Y la parte de la comunidad que estaba intentando describir, pues bueno, ahí tenemos abajo a la izquierda a Rudy Ruimán, que han conseguido el hito de más de 10 millones de visitas en YouTube y venden su merchandising a través de la camisoteca. Es un ofrecimiento que les hago yo a ellos y ellos no tienen que poner absolutamente nada de dinero, sino que cobran un royalty por unidad vendida. Es lo que les intentaba comentar antes cuando me quedé fuera de cobertura. Pues es la misma idea exactamente para otros. Tengo muchísimos usuarios o partners en mente al que ofrecerles este concepto, en que no tienen que invertir nada, sino cobrar un royalty por unidad vendida. Y bueno, como tal, de momento hemos nacido con nuestras tiendas, que es una línea canaria, una línea de Trending Tea, que la marca viene de Trending Topic, la hemos registrado, que es lo último, la tendencia en camiseta. Y después realidad aumentaba que me pararé a describirles un poco el concepto porque lo estamos vendiendo a nivel nacional. Esta es una de nuestras páginas web. Esta es la de la línea canaria. Ficha de producto. Realidad aumentada. Entiendo que hay muchos aquí que no conocen el concepto de realidad aumentada y si el QR es la siguiente generación a esa innovación tecnológica y en vez de reconocer un código, lo que reconoce es una imagen. Tengo el gran hito de haber conseguido ser el primero a nivel nacional y creo a nivel europeo de haber realizado un trabajo personalizado, lo hicimos con el carnaval de este año. Y funciona simplemente un dispositivo móvil, una tablet, enfocas a una imagen y salta una animación que previamente has... Uy, el directo. Bueno, salta una animación. Es un producto o un servicio que tiene muchísimo mayor valor añadido que simplemente reproducirlo en merchandising o en una camiseta. Es un tema que en la siguiente diapositiva les comentaré. Se basa sobre todo en que a una ilustración o a una imagen se le enfoca un dispositivo móvil o una tablet y con la animación que le hayas cargado previamente, un trabajo de diseño gráfico y de animación, te salta y lo puedes leer. ¿Qué ocurre? Que tiene a su vez siguientes aplicaciones. Y es que le añades grafismos y puedes recuperar la inversión yendo a tienda online o yendo a entretenimiento y fidelizando con la marca. Es un concepto un poco que igual no es la materia de hoy. Continúo. Esta es otra de las tiendas. Esta es la de la movida y sus secciones que intentaba escribir antes. Y, bueno, todo lo que sea canario y me dirijo solamente al mercado canario y ahora les comentaré el por qué de momento el mercado de venta solo es el canario. Las dificultades que tenemos ahora de vender fuera de aquí. Esta es la futura página que está diseñada pero no está programada del todo y tiene que ver con los diseñadores. Todos los diseñadores e ilustradores canarias que quieran tener un canal de venta pues lo podrán hacer a través de la camisoteca. La página de Rudy Ruimán. Y, bueno, el por qué comenzamos o comienzo a vender en Mediaset, en Telecinco, es por la innovación de la realidad aumentada. Si enfocamos cualquiera de las ilustraciones que le hicimos a José Mota, salta una animación. Diez minutos antes del comienzo de la final de la Copa de Confederaciones, España contra Brasil, que creo que ganamos o no recuerdo bien, Telecinco saca el anuncio de la venta de camisetas de José Mota con realidad aumentada. Entonces, pues bueno, es todo un logro. Si lo hubiese tenido que poner yo el dinero, pues no sé en cuánto está esa tarifa pero hay que añadirle varios ceros antes del dígito de la coma. ¿Qué ocurre? Y aquí vamos a poner los peros porque parece muy bonito. Por ejemplo, habló antes el compañero de Segur, yo trabajo con Segur, he trabajado con Nacex y se me ocurrió, tuve la mala fortuna de decidir por un tema económico de llevarlo a través de correos y con su sistema de comercio a la península una partida grande de promoción de José Mota que tardó casi tres semanas en entregarse. Problemas aduaneros. Entre aduana, lo que es la burocracia, pues me señalaron, me dijeron que estaba a punto de perder el contrato, me extorsionaron y el resultado ha sido que yo sigo suministrando y no me pagan, no me pagan. Tenemos un acuerdo de que los debengos y las liquidaciones se hacen semanales pero debido a un retraso se han acogido desde entonces y no se producen liquidaciones. ¿Cuál es el problema? Cuando la mercancía llega a destino, a Madrid en este caso, le envían una liquidación al destinatario final y le obligan a presentar una carta de pago que se demora una semana y algo entre que realizas el pago. Aquí veo al compañero de Segur diciendo, pero voy a poner el caso contrario y el porqué decido hacerlo de esta manera y no con Segur directamente en su momento. Evidentemente la decisión es por costes y hasta que el destinatario no pague, que es una persona que entiende que está utilizando un canal de venta y por lo tanto no tiene que pagar sino que le tiene que venir el género dispuesto para después distribuirlo. Todos esos retrasos de burocracia, de un día, de que se pierde otro y demás, implica que estás en medio, que tú has colocado el género en destino y no le llega al destinatario. Eso se pasa muy mal trago y se pierden años de vida por el camino. Bueno, ¿qué ocurre si lo envías por una mensajería? La empresa de mensajería se asegura el cobro y lo que hace es que te cobra en origen el despacho de aduana de exportación, el despacho de aduana de importación en el otro régimen fiscal que es el del IVA, el peninsular, y el impuesto el 21%. Te lo cobra aquí en origen y después tienes que solicitar la devolución que te devuelva ese impuesto del IVA. Entonces, vayan sumando un 21% más despachos de aduana para una variable muy importante como es el precio, porque lo estaba contando al compañero aquí de la moneta. Como no tengas un producto de mucho valor añadido y de un precio alto y con margen, realmente los números son muy complicados para poder vender en península o en el extranjero. La solución. Tienes que tener una segunda empresa, como comentaba antes con Encuentro Moda. Sí, tienes que tener una empresa en la península. No hay otra solución. Porque con el pago de despachos de aduana en origen y en destino, más los portes, es totalmente inviable. Describía el gerente de la sociedad de desarrollo las bondades del régimen fiscal y yo le criticaría cosas que no cuenta. Y es todo esto, aunque yo analice un par de detalles de lo que son las contras de la inversión y sobre todo el mantenimiento, el régimen fiscal es cierto que es inferior. Pero todo esto es intensivo en mano de obra. Y estamos pagando un 37,7% en concepto de seguros sociales sobre el salario bruto. Pero vayan sacando números y hay que ser muy fríos a sabiendas de que lo que es la demanda no para de disminuir. Muchas gracias. No, no hay un minuto. Perdón, un minutito más. Bueno, estos son ejemplos de los trabajos que hemos hecho en Telecinco. Mi proveedor tecnológico, al que les recomiendo, no es mi hermano, está en la laguna, estuvieron hasta hace muy poco aquí en Santa Cruz y por motivos económicos se han tenido que desplazar. La importancia de las redes es importantísimo, importantísimo comentarles varios aspectos. Son gratuitos, el acceso a las redes, pero la gestión no es gratuita. En este caso, la camisoteca lo lleva todo de manera interna e implica que es una gestión diaria de mantenimiento de redes. No hay que estar en todas, pero sí que hay que saber o intuir dónde están nuestros clientes potenciales para saber en qué medios sociales debemos estar. Deben de saber que las redes sociales posicionan en Google. Y comentarles, si teclean en Google realidad aumentada de camisetas o al revés, aparecemos en primer término. Y evidentemente van surgiendo posibilidades de trabajo a partir de ese posicionamiento tan importantísimo, lo de aparecer sin pagar. O sea, somos los primeros sin tener la casilla pagada en Google. Nosotros considero que tenemos muchos seguidores en Facebook, por ejemplo. Somos 4.700 seguidores. Pero, y como les sucederá a muchos de ustedes que tengan a su vez una cuenta en Facebook con muchos seguidores, da la sensación de que nunca es suficiente todo lo que tienes y que realmente no llegas. Así que las redes hay que dedicarle un tiempo, pero no es, ni mucho menos, lo entiendo, lo más importante, aunque hay que comunicar a través de ellas. Eso sí, las redes sociales son un medio muy importante para fidelizar a nuestros clientes. Pros y contras. Estoy terminando ya, no sé cómo voy de tiempo, pero ya estoy terminado. La camisoteca se encarga también, o sobre todo he vivido durante toda mi vida, de vender merchandising personalizado. Proyectos personalizados a los grandes de aquí, a Danone, a Dorada, a Caja Canarias, a Fred Olsen, etc. Y ahí hay un riesgo, porque nosotros facturamos y venimos a cobrar, pues bueno, cuando hace tercio. ¿Qué ocurre con la venta online? Pues que la morosidad es cero, te pagan en el momento. La facturación va creciendo. En este caso, mis costes están por encima de la facturación y espero que en un tiempo sea justo al revés, alcanzar el punto de equilibrio. Y otro aspecto que entiendo que es positivo, yo que tengo un punto de venta, es que genera efectos positivos sobre el punto de venta, porque gracias a la exposición del producto en la red, consigo que más gente sepa el producto que tenemos en nuestro punto de venta. Negativo. El mercado canario es pequeño y de momento, como les comentaba con la realidad aumentada, solo nos dirigimos al mercado canario por el gasto en arbitrio. Y por contra también está la inversión que ya está realizada y el mantenimiento intensivo en mano de obra. Y todo eso con una facturación que no para de caer, y no lo digo por la camisoteca, por supuesto, pero porque lo veo en mis clientes y en proveedores, hay que tener muchísimo cuidado. Y por último, las expectativas que tengo. La venta desde la península, aunque la esté realizando, la estoy haciendo directamente desde mi cliente, desde Mediaset, que a su vez es un intermediario. Pero lo que tengo que hacer es tener un centro logístico en la península. Para eso tengo que hacer desarrollar mucho la empresa y poder alcanzar niveles de facturación que me permitan llegar ahí, tener demanda. Mejorar en los medios sociales es un trabajo de trayectoria, de día a día, y de encontrar, sobre todo con el modelo de comunidad, lo que comentaba antes de la movida y de los diseñadores y demás es generar mucho tráfico y ser ese punto de encuentro. Como punto de encuentro, lo que quiero es llegar a tener una base crítica muy, muy grande en las redes sociales. Y polarizar la facturación. Si de momento todo es por trabajos personalizados y de punto de venta, lo que quiero es hacerlo todo a través de la venta online, ya sea en cargos personalizados y demás. ¿Por qué? Porque me permite reducir los costes fijos de puntos de venta físicos, de personal al público, y el concepto de economía a escala de una vez se alcancen determinados niveles de facturación, comienzas a tener el poder de compra y disminuir tus costes. Pues nada, ahora sí. Eso es todo. Ahora sí. Muchas gracias. Gracias.